Antes de comenzar, quisiera aclarar rápidamente qué significa spin-off. Un spin-off es simplemente una serie de televisión, de películas, de programas de radio, de videojuegos o de trabajos narrativos creada a partir de una obra ya existente, tomando de ésta algún elemento principal. Comúnmente es un personaje que fue parte del elenco principal, o el lugar donde ocurrieron los hechos, o el universo ficticio de la obra original, como lo es Animales Fantásticos, que es una historia que se desarrolla en el mismo universo de Harry Potter. Para los que se sientan tristes por saber que la fantástica e increíble serie de Juego de Tronos, basada en los libros de George R.R. Martin y adaptada para la televisión por la cadena HBO, la cual llegará a su fin en el 2019 en su octava temporada, ya tienen motivos para alegrarse, mis amigos, pues se ha anunciado oficialmente un spin-off de ésta saga. A pesar de todas las suposiciones que se hicieron sobre los posibles spin-off que podrían existir de la serie de Juego de Tronos, no veremos la conquista de Aegon Targaryen, ni la rebelión de Robert, como muchos creían. De hecho, no veremos a nadie de la serie original, ya que este spin-off se desarrollará miles de años en el pasado. Entre las cosas que sabemos de este spin-off es que deleitará a los fanáticos de la fantasía, pues se cuenta que el mismísimo George R.R. Martin explotará su potencial y creará seres extraños y oscuros. Se cuenta que en este spin-off se contarán eventos desarrollados en lo que se conoce como la Edad de los Héroes, una época dorada llena de aventuras heroicas, la cual con el tiempo terminó en una era muy oscura. También se contarán los terribles y más resguardados secretos de Westeros, el origen de los Caminantes Blancos, los Misterios del Este, el origen de los Stark, y posiblemente de otras familias y personajes que ya conocemos, además de presentarnos historias de sucesos que no son como creíamos. Se cree que posiblemente será una narración muy diferente de la de Juego de Tronos, ya que en esa serie los seres fantásticos viven casi al margen de la humanidad, y ésta se comporta de cierta manera gracias a ese alejamiento de seres mágicos, pero en esta nueva serie podría ser completamente lo contrario, ofreciéndonos algo desconocido. En pocas palabras, esta nueva serie nos mostrará el descenso del mundo desde la era dorada de los héroes hasta su hora más oscura. Los creadores de esta serie serán Jane Goldman, guionista y productora de Kick Us, y por supuesto nuestro respetado George R.R. Martin, el problema es que este spin-off podría ver la luz hasta el año 2020. Lo mejor de esta noticia es que se dice que solo es el primer spin-off de Juego de Tronos, por lo que seguramente veremos aún más historias de ese universo fantástico. ¿Tú qué me dices de este tema? ¿Crees que los otros spin-off estarán tan bien hechos como la serie original? Por favor, contesta en la caca de comentarios. Si este video fue de tu agrado, te agradecería que le dieras me gusta y lo compartieras con tus amigos. Muchas gracias.